Listo. Segundo, nuestro compañero Vincent Tenmayer, al final de nuestro encuentro, les va a compartir una encuesta de satisfacción, por lo cual les pedimos enormemente que al finalizar el siguiente webinar, procedan a diligenciarla. Esto, sin duda alguna, nos ha de servir de retroalimentación para que en futuros webinars podamos traerles a ustedes todas esas temáticas que son innovadoras y que son del interés de todos ustedes. En nuestra agenda del día de hoy, pues tenemos varios puntos. El primer punto es la intervención de nuestra directora de Sostenibilidad y Educación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, Constanza Correa, quien desea brindar unas palabras. También vamos a tener la participación en diferido del director de este programa de la Frankfurt School of Finance and Management de Alemania, Jonas Fliar. Y por último, nuestras expertas invitadas, las asesoras Paola Arias y Laura Santa, quienes hacen parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, quiero cederle el uso de la palabra en estos momentos a nuestra directora de Sostenibilidad y Educación, Constanza Correa. Entonces, bien pueda, Constanza. Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar. Los saludo desde Alemania, por eso para mí ya son buenas noches, pero para ustedes todos son todavía buenas tardes. Saludar primero que todas las estimadas expertas en finanzas verdes de la Superintendencia Financiera de Colombia, a Paola Arias y a Laura Santa. Muchísimas gracias por este apoyo y por esta participación, por todos los conocimientos que van a compartir con nosotros. Para nosotros es importante, como lo decía Andrés, el poder grabar esta sesión porque la vamos también a poner a disposición de las personas que no hayan podido participar en el día de hoy. Quiero también ayudar a nuestro estimado Jonas Flair, que es el Senior Program Manager de la Frankfurt School of Finance y Management, quien nos estará, como dice Andrés, dando un pequeño saludo y también introduciéndonos a lo que va a ser este curso que estaremos ofertando a partir del 1 de septiembre, el de expertos certificados, expertos en finanzas verdes. Apareciadas empresas afiliadas a la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana y demás personas invitadas e interesadas y colegas de la HK de Colombia. Reciban todos un cordial saludo, un caluroso saludo. Soy Constanza Correa, Directora de Sostenibilidad y Educación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana y Directora de la Red de Universidades Duales, Duales Oxule de Latinoamérica. La demanda por un mercado cada vez más comprometido, como nos decía Andrés, con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, es creciente y las finanzas verdes surgen entonces como una posibilidad de negocio que genera, además de beneficios socioeconómicos, también beneficios medioambientales y ofrecen oportunidades para mejorar las complejas perspectivas económicas de los países, principalmente frente a los desafíos del desarrollo sostenible. En este contexto, las finanzas verdes y las inversiones comprometidas con los principios medioambientales, sociales y de gobernanza, ganan terreno en el mercado financiero. A través de las finanzas sostenibles, los agentes del sistema financiero pueden promover ampliamente la generación de impactos positivos en sus operaciones, incluyendo la mitigación de cambio climático. Esta innovación financiera tiene potencial para desempeñar un papel importante en la financiación de infraestructuras en importantes áreas que van desde la inversión en agricultura, con bajas emisiones de carbono, de electromovilidad y hasta en energías renovables. Las iniciativas mencionadas por Andrés Felipe son valiosos aportes que hacemos desde la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana para fomentar el desarrollo sostenible y el hecho de que ustedes estén compartiendo con nosotros en este espacio significa que también los impulsa un compromiso con el medioambiente y por un mundo mejor. Andrés, te cedo el micrófono para que presentes a nuestras expertas Paola Arias y Laura Santa. Más tarde tendremos la intervención de Jonas y les deseo desde aquí muchos éxitos en este webinar y que muchísimas gracias por su interés y por su participación y también solicitarles que por favor antes de que iniciemos la presentación de las expertas podamos tomar una foto de los participantes en este webinar. Así que por favor si pueden encender la cámara y Vincent si tú nos puedes por favor tomar unas fotitos para poder subir todo este material también a la landing page que vamos a tener sobre finanzas verdes. Muchísimas gracias, es el inicio de una gran cooperación y de un gran desarrollo de todos juntos por conocer más sobre las finanzas verdes y todas las posibilidades que nos ofrece. Muchísimas gracias. Gracias, Constanza. Entonces, por favor, si encienden sus cámaras un momentico nomás, son apenas 10 segundos para tomar la fotografía. Listo, entonces. Listo, mil gracias. Gracias. Bueno. Ya. Listo, mil gracias a todos ustedes. Bueno, nuestro segundo punto y el eje central de nuestro encuentro es la intervención de nuestras expertas invitadas desde la Superintendencia Financiera de Colombia. Ellas son Paula Arias, asesora del grupo de finanzas sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Paula está a cargo del desarrollo de la estrategia de finanzas verdes y cambio climático de la Superintendencia Financiera de Colombia para los intermediarios financieros, así como de las iniciativas de divulgación de la Superintendencia Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. Así como de las iniciativas de desarrollo de marcos sólidos para las emisiones temáticas y de mediciones y otras de supervisión de estos riesgos. Adicionalmente, apoya todo el tema del proceso de la taxonomía verde de Colombia. Antes de ya desearles el uso de la palabra a Paula y Laura, quisiera preguntarles si podemos dejar para el final de esta sesión como para que las personas que están participando nos realicen un par de preguntas y así poder responder de primera mano por parte de ustedes como expertas estas preguntas que yo sé que nos va a servir hartísimo. Y así las cosas, pues bueno, yo les cedería el uso de la palabra para que por favor continúen. Mil gracias, Paula y Laura. Muchas gracias a ustedes y a la cámara por la invitación. Estamos muy honradas de poder estar hoy con ustedes compartiendo con más detalle la experiencia tanto del proceso de construcción y diseño de la taxonomía verde como entrar un poco más en detalle y hacerle suma qué es lo que encontramos en la taxonomía y cuál que es el valor agregado que nos da en términos de las finanzas verdes y cómo podremos usar esta herramienta para todos. Entonces, si me han preámbulo, arrancamos. Hoy somos, como ya lo mencionaban anteriormente, Laura Santa y yo, Paola Arias, del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera, quienes estaremos acompañándolos con esta presentación. Adelante, Laura. Pero también es una herramienta que permite identificar oportunidades, que permite hacer una referencia o entender cuál va a ser la transición de las empresas en ciertos sectores económicos. Y muy importante, es una herramienta que nos ayuda a mejorar la transparencia en la divulgación de información, tanto corporativa como información de productos, usando como referencia la taxonomía verde, especialmente cuando se señala que se persiguen objetivos ambientales o climáticos. Pero también es muy importante tener en cuenta que la taxonomía verde no es una lista de inversiones obligatorias, tampoco pretende calificar ni a las empresas ni a los sectores o activos económicos como buenos o malos. Y no es una herramienta que nos ayuda a identificar desempeños ambientales o los criterios ambientales que debería tener una inversión para estar alineada con la taxonomía verde y contribuir sustancialmente a objetivos ambientales. Y muy importante también entender que la taxonomía verde no es una herramienta estática, es más bien un organismo vivo que tiene que estarse actualizando con los avances de la ciencia y con los avances en los compromisos. Entonces, teniendo eso en mente y viendo las necesidades de financiación y de cumplir con los diferentes objetivos ambientales que los países se han trazado en sus compromisos internacionales, en sus estrategias, en sus normativas, empezamos a ver cómo las diferentes jurisdicciones empiezan a trabajar en el mundo, empiezan a trabajar en la construcción de diferentes herramientas que permitan y contribuyan a la movilización de recursos a gran escala y de manera urgente para cumplir con esos objetivos y esas metas que los países han trazado específicamente y una gran bandera en estos objetivos ha sido los objetivos climáticos que los países han trazado en el marco del Acuerdo de París, de la CNBC y cómo poder lograr y conseguir los recursos requeridos para cumplir esas metas tanto de mitigación como de ambición al cambio climático, de mitigación como adaptación al cambio climático, que buscan sobre todo las de mitigación pues están encaminadas a lograr cumplir esas metas de reducción del calentamiento global, de reducción de las emisiones para reducir el calentamiento global y de esta manera lograr que la temperatura del planeta, pues no exceda los dos grados centígrados frente a los niveles preindustriales. Entonces teniendo esto, esta necesidad en mente, diferentes jurisdicciones en todo el mundo han empezado a construir, a diseñar y a desarrollar sus propias taxonomías, que ya lo veremos más adelante y haremos suma en esto, pero son unos sistemas de clasificación que van a permitir a los financiadores, a los inversionistas, a los diferentes participantes de los mercados financieros identificar qué es verde y qué contribuye efectivamente a esos objetivos y acá vemos en este mapa en verde oscuro que ya según los datos de CBI, de Climate Bonds Initiative, hay alrededor de 10 jurisdicciones hoy con taxonomías verdes ya lanzadas, sin embargo vemos que también en verde claro se encuentran y en los dos verdes más claros, se encuentran también un grupo importante de países que en este momento se encuentran trabajando en el desarrollo de estas herramientas, esos sistemas de clasificación de activos y actividades con contribución sustancial a los objetivos ambientales. Adelante, Laura. ¿Y cuáles son esos puntos comunes que se han identificado en las taxonomías que se desarrollan en diferentes jurisdicciones? Ya les vamos a mostrar que se han diseñado algunos principios que nos ayudan a garantizar la interoperabilidad de todas estas taxonomías por la naturaleza internacional que tienen los flujos de capitales y parte de esos principios ha sido la estructuración de las taxonomías en actividades y activos económicos. Y en eso ya se ha visto que la mayoría de las taxonomías están enfocadas, por ejemplo, en desarrollar criterios de elegibilidad para la energía solar, para la energía eólica, energía geotérmica y otras energías renovables, pero también hay un montón de actividades incluidas que tienen que ver con la eficiencia energética en procesos industriales, en el aumento de la matriz energética renovable y la actividad forestal, los principios sostenibles para el desarrollo de la actividad forestal. También hay una actividad que se suele incluir por la contribución que tiene a las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene que ver con el uso de los residuos y justo hoy les vamos a traer, les traemos un ejemplo de esto. Escuche como si se hubiera caído la llamada o están ahí. Acá estamos oyendo. Ah, bueno, listo. Ya estamos. Gracias. Les traemos un ejemplo justamente de compostaje porque esta es una de las actividades que contribuyen de manera sustancial a disminuir los gases de efecto invernadero y hay otros puntos comunes que ya tienen que ver más con el uso que se les da a las taxonomías y estas taxonomías, como les decía en la primera diapositiva, se están utilizando para mejorar la transparencia en la divulgación de información, tanto corporativa, pero también para información de producto y en producto específicamente también ayuda, por ejemplo, para la identificación de proyectos verdes, para emisiones de bonos verdes sostenibles o vinculados a la sostenibilidad o incluso para el desarrollo de créditos verdes. Adelante, Paula. Entonces, con este contexto que les brindábamos y viendo que las taxonomías han empezado a proliferar en el mundo como una herramienta precisamente para contribuir a sus objetivos ambientales, para minimizar el riesgo del greenwashing y para dinamizarla, sobre todo los productos, como lo mencionaba Laura, de denominaciones sostenibles, verdes, ambientales. Entonces, se ha visto también entonces la necesidad de empezar a que estas taxonomías sean interoperables, que compartan unas arquitecturas, unos principios en su desarrollo y en su diseño que les permitan hablarse, que les permitan interconectarse y al final estamos en un mercado globalizado con unas necesidades que son transversales y como lo vimos ahorita en la definición de esos activos que son comunes en la taxonomía con unas necesidades muy similares entre las diferentes jurisdicciones, pues se ha convertido como en un principio, rector, poder garantizar la interoperabilidad entre las taxonomías y para eso entonces hemos visto cómo las taxonomías que ya se han lanzado, estas taxonomías que le presentábamos en la mapa hace unas dos diapositivas, pues comparten unos principios de una arquitectura común. En particular, y creo que la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea ha sido un referente en los diferentes procesos de construcción que han venido lanzándose y definiéndose después de esta taxonomía y que comparten principios como les mencionaba que están relacionados, por ejemplo, por traer, acá les traemos algunos principios que vemos de manera transversal en las diferentes taxonomías. El primero es que estas taxonomías se están definiendo a través de objetivos o prioridades ambientales y es lo que les mencionaba anteriormente, al final esos activos y actividades se definen en torno a los objetivos que los ambientales, que los países, que los gobiernos han trazado en sus estrategias políticas, compromisos, normas. Y estos entonces, con base en esos compromisos, en esas prioridades gubernamentales, se definen en esos objetivos que van a ser el marco para la construcción de las diferentes taxonomías en las jurisdicciones. Entonces, primero, varias de las taxonomías que vemos hoy en pie, se basan o se definen alrededor de objetivos ambientales. El segundo principio que vemos común y transversal también en las diferentes taxonomías que se encuentran vigentes en este momento es que incorpora una lista de actividades o activos que contribuyen a esos objetivos ambientales. Entonces, acá lo que vamos a encontrar en las diferentes taxonomías es un listado de activos y actividades con unas características y unas definiciones propias que son los que se consideran verdes en esas taxonomías o sociales, en el caso de taxonomías sociales, por su contribución sustancial a los objetivos que mencionamos en el principio 1. Adicionalmente, vemos que también estas taxonomías se han basado, o estas actividades y activos que vemos en las taxonomías se han basado en dos elementos centrales. El primero es nuestra definición de los criterios de elegibilidad que son al final los que identifican o definen la característica que debe tener el activo para ser considerado verde o social, en el caso de una taxonomía social. Y adicionalmente, hay varias taxonomías, como la taxonomía de Colombia o la taxonomía de la Unión Europea, que incluyen unos requisitos de cumplimiento que previenen el daño, hacer daño a los demás objetivos ambientales. Esto lo que busca es que si bien una actividad se incluya en la taxonomía, por ejemplo, por su contribución sustancial a la mitigación, no vaya en detrimento de otros objetivos ambientales, como pueden ser la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del suelo, del aire, por poner algunos ejemplos. Y adicionalmente, también estas taxonomías que vemos hoy que ya están operando, o desarrollan equivalencias frente a los sistemas de clasificación que usan las empresas, que usan las economías, como referencia para poder empezar a identificar y emparejar ya en su superatividad esas actividades y activos que se identifican en las taxonomías. Y pues ya aterrizando a la taxonomía verde de Colombia, la taxonomía verde de Colombia es un sistema de clasificación de actividades económicas y de activos que contribuyen sustancialmente a objetivos ambientales que además están en línea con esos compromisos nacionales e internacionales que se ha hecho Colombia. Lo que se pretende con esta taxonomía es primero alinear los flujos de capitales hacia sectores y activos económicos que ayuden a promover la transformación de la economía, pero también fortalecer los sistemas de identificación, rastreo y reporte de proyectos elegibles como verdes y en general del gasto, perdón, no solamente público, sino también privado. Y en general contribuir al desarrollo de un mercado financiero verde cuyo principio rector sea la transparencia, que de esa manera se mitigue el greenwashing a la hora de tener unos criterios y un lenguaje común de lo que vamos a entender como verde en Colombia de acuerdo con nuestros compromisos y nuestras necesidades. Y de esa manera apoyar al crecimiento de las finanzas verdes en Colombia. Entonces ya andando en el proceso de construcción y diseño de la taxonomía, queremos contarles cuáles fueron las instancias que a través o las que desarrollaron esta taxonomía y cuáles fueron esos procesos, esos pasos que surtimos para llegar a poder identificar ese primer grupo de activos y actividades de la taxonomía verde de Colombia. Entonces lo primero es que para una vez se identificó la necesidad de contar con una taxonomía verde en Colombia, se constituyó un grupo de trabajo multisectorial encargado de la supervisión tanto del diseño como de la implementación de esta taxonomía. Y destacó este grupo intersectorial que informalmente se ha denominado la mesa de taxonomía, se encuentra conformado por cinco entidades del gobierno, dos ministerios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces se creó este grupo de trabajo que estuvo a cargo de la supervisión de la taxonomía y ya lo vamos a ver más adelante. Las dos entidades que estuvieron como al frente del proceso de construcción y elaboración de la taxonomía fueron la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? Lo primero fue lo que se definieron cuáles eran los objetivos estratégicos, qué buscaba, para qué era la taxonomía. Y es un poco lo que el AUD nos acaba de presentar en la diapositiva anterior, para qué nos sirve y por qué tenemos que contar con una taxonomía. El segundo paso que surtimos en este proceso de diseño y creación de la taxonomía fue constituir como tal la mesa de trabajo, empezar a trabajar de manera articulada y coordinada estas cinco entidades, a definir roles, responsabilidades entre cada una de las entidades. Después, una vez definimos como esa forma de trabajo, empezó ya el trabajo técnico para poder identificar esos activos y actividades que eran considerados verdes para Colombia. Y la primera actividad que hicimos acá fue identificar cuáles eran las políticas que abordaban los objetivos ambientales de Colombia y en este sentido poder entender cuáles eran las apuestas estratégicas que el gobierno de Colombia estaba definiendo para poder identificar los objetivos ambientales del país y cuáles eran esos objetivos que teníamos que coger como marcos. ¿Se acuerdan? En ese principio uno que les mostraba común en las diferentes taxonomías. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos sobre los cuales teníamos que construir esas actividades y activos en nuestra taxonomía? Una vez identificamos esos siete objetivos que ya los vamos a ver más adelante, cuáles fueron esos objetivos después de revisar las políticas, las estrategias, los documentos COMPES que tenía el gobierno nacional que se definieron. Empezamos entonces y acotado al objetivo en específico de mitigación al cambio climático, se hizo un ejercicio de GAP análisis en el cual lo que hicimos fue revisar las experiencias tanto internacionales como nacionales. En el caso nacional, pues, revisamos con mucho detenimiento el sistema de monitoreo y de rastreo, el MRB, el gasto en cambio climático. Y adicionalmente, revisamos las taxonomías que ya estaban en vigencia en el mundo usando como referencia la taxonomía de la Unión Europea, la taxonomía de las multilaterales, la misma taxonomía de CBI. Y con eso construimos un listado de cuáles eran los activos y actividades que las diferentes taxonomías que ya estaban en vigencia estaban identificando. Con eso empezamos a agrupar las que podían ser similares o estar apuntándole a lo mismo para evitar duplicidades. Y con eso tuvimos un primer listado de lo que tenían afuera y nacionalmente el MRB en términos de actividades. Después, entonces, empezamos ya a hacer una definición específica con ese marco que nos estaban dando, ese GAP análisis, esas actividades identificadas. Empezamos ya a acotarlas al contexto local. Empezamos entonces a ver cuáles de esas actividades tenían una relevancia económica para Colombia, tenían una contribución sustancial para los objetivos que habíamos definido en Colombia. Y con base en eso empezamos a definirles esos criterios, esas características que debían tener estos activos y actividades, así como los requisitos de cumplimiento que deberían tener para prevenir el daño a los demás objetivos ambientales. Con este trabajo, digamos con esta lista inicial preliminar de activos, con sus criterios, con sus requisitos, iniciamos un proceso de involucramiento con los diferentes grupos de interés y con expertos sectoriales. Y aquí quisimos traer expertos tanto en temas climáticos como en temas sectoriales, en los diferentes sectores económicos en los cuales hacen parte estas actividades y activos identificados en esta lista inicial. Y con eso entonces iniciamos unas mesas de trabajo por sectores que involucraron a más de 200 expertos. Y después empezamos también un proceso ya mucho más puntual con las carteras a cargo de los sectores económicos dentro del gobierno para poder terminar de revisar y acotar esta lista de actividades. Y así entonces contamos o tuvimos ese primer borrador de taxonomía verde, el cual fue lanzado a comentarios del público. Estuvo alrededor de un mes publicado y recibimos alrededor de 400 comentarios, los cuales fueron revisados, validados y en el caso de considerarse pertinente fueron incorporados dentro de la taxonomía verde. Y una vez surtimos todo este proceso de revisión en abril de este año, se lanzó la taxonomía verde de Colombia. Y con eso, o eso es como muy brevemente el proceso que hemos llevado para poder lanzar la taxonomía. Y ahora estamos en una fase que de hecho consideramos que es mucho más retadora que la fase que acabamos de surtir, es la fase de apropiación de la taxonomía y cómo podemos acompañar al mercado para generar las capacidades, el entendimiento y los recursos que necesitan para poder utilizar, entender y utilizar esta taxonomía verde. También reconocemos que parte importante de esa apropiación de la taxonomía tiene que ver con la socialización y sensibilización de la misma, por lo que agradecemos siempre estos espacios para poder contarles el trabajo que hemos realizado y pues todos los usos que pueden darle a esta herramienta. Como les decía, Paula, perdón, hay una cosa antes que se me olvidó decir. Este proceso de construcción, de gap analysis, de identificación de activos, actividades, lo realizamos la superintendencia financiera con el Ministerio de Hacienda con el apoyo técnico del Grupo Banco Mundial, para el objetivo de mitigación al cambio climático con la que fue el que trabajamos desde la superintendencia con la IFC y para el sector de uso de suelo con el banco, la tesorería del Banco Mundial. Adicionalmente, CBI también nos estuvo dando asistencia en este proceso de construcción. Adelante, Laura. Gracias, Pau. Bueno, entonces, esta taxonomía verde decidió priorizar siete objetivos ambientales. Estos siete objetivos ambientales van a ser abordados de diferentes maneras por cada uno de los sectores económicos que están incluidos en la taxonomía. Ya les vamos a mostrar más adelante que hay unos sectores que contribuyen de manera directa, por ejemplo, a la mitigación del cambio climático y por esa vía que aportan a este objetivo. Pero hay otros sectores económicos que contribuyen, que son todos los que están relacionados con el uso del suelo, en donde está la silvicultura, el sector forestal y agrícola. Allí tenemos una contribución integral a diferentes objetivos ambientales. Entonces, en este estamos apuntándole a la adaptación al cambio climático, pero también le apuntamos a la conservación de los ecosistemas y particularmente al uso del suelo y al manejo del agua. Pero a través de los co-beneficios que se pueden presentar al desarrollar una de estas actividades económicas que pueda contribuir a algunos de estos objetivos, se van a empezar a generar co-beneficios en otros objetivos ambientales que son también reconocidos por la taxonomía. Y por otro lado, ya les vamos a mostrar un poquito más del principio, de los requisitos de cumplimiento que van bajo el principio de no hacer daño significativo a otros objetivos ambientales y por esa vía pues también garantizamos que se cumpla el objetivo de la taxonomía. Entonces, los siete objetivos después de esas tres vías por las que pueden ser abordados son la mitigación al cambio climático, la adaptación al cambio climático, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el uso y la gestión del suelo, la prevención y el control de la contaminación, la protección y el uso sostenible del agua y de los recursos marinos y la transición hacia una economía circular. Ya vamos a ver unos ejemplos más específicos. Entonces, con esos objetivos que la UNOS acaba de presentar, se priorizaron, se priorizó el objetivo de mitigación al cambio climático y en esta taxonomía que acabamos de lanzar, entonces vamos a encontrar activos y actividades con contribución sustancial a este objetivo ambiental y vemos entonces que estas actividades están enmarcadas en siete sectores económicos, los primeros cinco sectores económicos que nos encontramos en la parte superior de estos cuadros son los sectores de energía, construcción, gestión de residuos y captura de CO2, agua y transporte, los cuales son sectores cuyas actividades tienen una contribución sustancial en el objetivo de mitigación al cambio climático. Esto quiere decir que tienen o emisiones nulas o muy bajas y por eso contribuyen en los objetivos en la meta de descarbonización del país, esa reducción de emisiones del 51%. Adicionalmente para el objetivo de mitigación también se definieron y identificaron unas actividades en dos sectores económicos, el sector de tecnologías de la información y comunicaciones y manufactura que son actividades habilitantes para los otros sectores que hacen parte para las otras actividades que hacen parte de los cinco sectores con contribución sustancial. Y adicionalmente y con un enfoque transversal se trabajó y se abordó el sector de uso de suelo. ¿Por qué? Primero porque es un sector estratégico para la economía del país, porque es un sector con una contribución importante en los objetivos de mitigación y al final los demás objetivos ambientales, pero este sector de uso de suelo donde se desarrollaron tres, donde estuvieron tres sectores, ganadería, agricultura y forestería, no pueden ser abordados exclusivamente desde la óptica de mitigación. Al final, si queremos abordarlos, es importante que estos tengan un enfoque de más de un objetivo ambiental, ¿cierto? Porque no necesariamente o digamos la contribución a la mitigación va a depender de otros objetivos como ese, por ejemplo, la gestión del agua, la gestión del suelo, son la misma adaptación, son claves para esa contribución, para identificar esos activos y actividades verdes y en ese sentido entonces se identificaron de manera transversal y con un enfoque diferencial estos tres sectores, ganadería, agricultura y forestería. Y bueno, ya lo que ustedes van a encontrar en la taxonomía verde y que es un poco lo que les hemos venido contando durante toda la presentación es que en ese primer trabajo de gap analysis que les estaba explicando Paola se hicieron primero unos filtros, entonces se identificaron, se hicieron filtros de relevancia económica y de contribución sustancial en donde se identificaron los sectores que contribuían con emisiones a los gases de efecto invernadero, a la acumulación de gases de efecto invernadero en el ambiente. Entonces ahorita ustedes van a ver dos ejemplos que tienen que ver con la actividad de compostaje y de nuevos acueductos que van a estar incluidos en la taxonomía porque en el caso del compostaje porque los residuos sólidos que se generan de las actividades diarias de personas y hogares generan muchas emisiones de metano a la atmósfera que son causantes de esta acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces en la medida en que se pueda desplazar esa emisión de metano hacia otra actividad como el compostaje en el que ese metano se utilice y no se emita la atmósfera pues eso va a contribuir de manera sustancial a mitigar los efectos del cambio climático y esa es la lógica con la cual se diseñaron esos filtros para definir cuáles son las actividades y los sectores económicos que ingresaban. Luego ya eso digamos que fue la etapa que hizo todo este equipo de expertos técnicos antes de entregar un documento formal que es la taxonomía. De esa flechita que ustedes ven ahí en la presentación en adelante es decir los criterios y el tratamiento de riesgo ya es lo que tienen que verificar o implementar los usuarios de la taxonomía. Entonces un usuario de la taxonomía que esté buscando financiación para un activo o actividad económica debe ir a buscar ese activo identificar cuáles son los criterios de elegibilidad y umbrales que han sido definidos y estos criterios de elegibilidad de umbrales como ya les había dicho Paola son los que en últimas me van a decir si es verde o no es verde. Entonces por ejemplo se define un umbral de emisiones máximas de gramos de CO2 equivalente a la atmósfera como el umbral máximo de emisiones que puede generar esa actividad para poder considerarse verde o que cabe dentro de la taxonomía verde de Colombia. Pero no solamente van a encontrar si ustedes en la taxonomía criterios de elegibilidad también hay algunas actividades que por ser tan lindas y por no generar emisiones importantes como es el caso de la energía solar y la energía eólica que no generan emisiones tanto en su operación como más bien en sus materiales y en la disposición de estos mismos materiales lo que van a tener es una elegibilidad directa porque no generan emisiones de gases de efecto invernadero pero también vamos a tener algunos otros casos en los que tenemos criterios de no elegibilidad es el caso por ejemplo la taxonomía permite o considera elegible la inversión en automóviles híbridos pero específicamente define que no es permitido que se mueva con diésel ese vehículo entonces hay algunos criterios de no elegibilidad que también se van a encontrar en la taxonomía y que son los que nos van a definir finalmente esa alineación y por otro lado como tratamiento de riesgos se van a encontrar ustedes con unos requisitos de cumplimiento esos requisitos de cumplimiento van a estar alineados con las normas ambientales que están establecidas en Colombia y van a requerir del cumplimiento naturalmente de esas normas pero además esos requisitos están buscando que la actividad por sí misma no vaya a generarnos ningún impacto sobre otros de los objetivos ambientales entonces volviendo al caso de la energía eólica digamos se establece por ejemplo como requisito que esa turbina eólica no puede afectarme el paisaje para que no vaya a afectar la biodiversidad un pájaro por ejemplo que suela volar por esas áreas no puede verse afectado por una turbina eólica que pueda estar contribuyendo al objetivo ambiental pero que me pueda afectar la biodiversidad esa es la naturaleza y el racional que está detrás de los requisitos de cumplimiento y ahora sí los ejemplos entonces estos ejemplos acá traemos dos actividades específicas que fueron incluidas en la taxonomía verde para el objetivo de mitigación al cambio climático la primera actividad es compostaje de residuos orgánicos que están marcadas dentro del sector de residuos la segunda actividad que les traemos a modo de ejemplo es sistemas de acueducto que está dentro del sector de agua ambas o todas las actividades de la taxonomía tienen su propia etiqueta su propio numeración o código para que sea más fácil la identificación de esos activos y actividades en el caso entonces específico de compostaje de residuos orgánicos acá les traemos cuáles son esos criterios de elegibilidad que nos mencionaba Laura son esas características que definen el activo para ser considerado verde y que pueden ser umbrales o criterios cuantitativos o que también puede ser en algunos casos buenas prácticas y con un enfoque mucho más cualitativo como es el caso del compostaje de residuos orgánicos donde lo que vemos es que hay tres grandes actividades o tres grandes prácticas que se debe cumplir esta actividad para ser considerado verde la primera es que los residuos orgánicos sean segregados y se recojan por separado la segunda es que el compost producido se utilice como fertilizante como mejorador del suelo entre otros y la tercera es que se minimicen las pérdidas de metano en el proceso de producción de compost entonces son como las tres prácticas que debe cumplir esta actividad si las cumple es considerada verde dentro de ese sistema de clasificación de la taxonomía el segundo ejemplo que les traemos es los sistemas de acueducto en el caso del sector de agua acá esta actividad se divide en dos sistemas nuevos y sistemas ya existentes gracias Lau en el caso hoy de esta presentación les traemos el ejemplo de los criterios que son definidos para sistemas nuevos lo primero es que esos sistemas deben estar en línea con el reglamento de agua y saneamiento básico RAS vigente y deben asegurar que se limiten las fugas de agua y que se cumplan las medidas de mantenimiento adecuadas en este caso estamos hablando de prácticas que se deben incluir y deben ser abordadas dentro de esta actividad económica adicionalmente se plantea un umbral un criterio cuantitativo que debe cumplir esta actividad para ser considerada verde y este criterio está definido de la siguiente manera las plantas de potabilización y los sistemas de bombeo que se utilicen deben acatar el umbral el umbral perdón específico separado de otros activos y está definido este umbral debe ser igual o superior a 100 gramos CO2 equivalente por kilovatio hora durante la vida útil de la infraestructura de sus sistemas de acueducto adelante entonces pues la superintendencia financiera dentro de su mandato y lo que buscó fue adoptar esta taxonomía verde de Colombia y la adoptó de manera transversal en toda en toda su en toda su regulación entonces le aplica en realidad a varios actores le puede aplicar por un lado a los emisores de valores en la medida en que como les hemos repetido en varias ocasiones como es una herramienta de transparencia en la divulgación pues los emisores de valores que estén obligados a divulgar información ASG bajo TCFD o bajo SASB o en general los que tengan información corporativa ambiental pueden utilizar la taxonomía verde de Colombia como referente para hacer esas divulgaciones lo mismo no solamente a nivel corporativo sino a nivel de producto en el caso particular de los bonos que tengan destinación específica o que estén vinculados a la sostenibilidad pueden basarse en los criterios de la taxonomía verde para definir por ejemplo los indicadores de sostenibilidad o para definir los criterios que deben tener los proyectos que ellos mismos van a elegir dentro de sus emisiones también pueden utilizar la taxonomía verde otros productos como es el caso de portafolios de fondos voluntarios de pensiones ellos no solamente pueden sino que deben justificar las denominaciones o la comercialización que puedan realizar de sus productos bajo cualquier etiqueta sostenible entonces deben justificarla y siempre que esos sectores o activos estén dentro de la taxonomía verde de Colombia pues deberán referenciar la alineación con la taxonomía verde de Colombia finalmente ah bueno estos fondos voluntarios son administrados no solo por administradores de fondos de pensiones sino también por sociedades fiduciarias y por algunas aseguradoras entonces todas ellas deben cumplir con esto y finalmente ya existen unas normas de divulgación en las políticas de inversión para los fondos de pensiones obligatorios y para las reservas de las compañías de seguros entonces ellas también podrían utilizar la taxonomía verde de Colombia para dar más transparencia frente a cualquier estrategia de inversión que ellas puedan tener temática o de impacto y finalmente les queríamos traer perdón que se me pasó una les queríamos traer esta diapositiva para que ustedes también se se fueran con la idea de otras iniciativas que se vienen desarrollando la superintendencia financiera la superintendencia financiera desde hace poco más de cuatro años viene desarrollando la estrategia de finanzas verdes y cambio climático cerramos una primera fase de esta de esta estrategia y lo que pretende en general la estrategia es incorporar en el ADN del sistema financiero la gestión de riesgos y oportunidades que se deriven de los asuntos ambientales incluidos los climáticos pero también los derivados de la naturaleza y esto pensamos hacerlo tanto desde una perspectiva de riesgo como desde una perspectiva de oportunidades como lo decía esto Andrés al principio de la reunión entonces nosotros hemos diseñado cinco dimensiones para desarrollar esta estrategia por un lado está la taxonomía verde como un hito muy importante para esta movilización de capitales pero también hemos tratado de desarrollar un marco sólido transparente y que promueva la integridad del mercado de las finanzas verdes a través de la innovación financiera con el desarrollo de bonos verdes bonos temáticos bonos vinculados a la sostenibilidad entre otras iniciativas también tenemos una dimensión de data métricas información desde donde estamos promoviendo que emisores empresas y distintos sectores de la economía empiecen a divulgar cada vez información más relevante y con mejor calidad que permita gestionar tanto los riesgos como las oportunidades promoviendo también siempre la incorporación de estos asuntos en el día a día de las actividades de personas de las empresas y también de las entidades del sistema financiero y finalmente haciendo mediciones cuantitativas que nos permitan ver a cuánto estamos expuestos en materia de riesgos esa era más o menos la presentación que les queríamos compartir hoy Pau no sé si tengas algún mensaje de cierre y si no pues estamos atentas a cualquier inquietud que puedan tener de acuerdo no sé si hay alguna pregunta del público listo mil gracias Paola y Laura por la intervención como bien lo dijeron ahorita no sé si de pronto hay alguien que quiera realizar alguna pregunta para que levante la mano por favor o la formule a través del chat ¿y cómo levantamos la mano? ¡Ah! Eduardo bien puede Eduardo dale claro en una con confianza muchas gracias muy interesante la conferencia yo quería preguntarle a las chicas que están dirigiendo la ponencia un aspecto bastante técnico ¿no? que tiene que ver básicamente con lo siguiente cualquier bien o servicio ¿sí? que se ofrezca en un mercado como en el que estamos nosotros que es un mercado de competencia pues necesita justamente de un precio de la energía muy económico para ser competitivos por lo que yo he entendido básicamente las acciones giran también en una serie de acciones que llaman verdes de tal manera que se mitiguen entre otras cosas los la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia una de las de las formas de generar energía eléctrica es a través de las hidroeléctricas las cuales son consideradas como sistemas de generación verdes entonces yo quería un poco aterrizar todos estos conceptos y preguntarles ¿cuál es el equivalente justamente de un kilovatio hora producido por esta técnica de generación equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero eso por un lado por otro lado tengo entendido que la Unión Europea en estos momentos ha reconocido el gas como una fuente de energía verde y también energía nuclear ¿vale? entonces pues nosotros energía nuclear aquí no tenemos pero sí que tenemos reservas de gas así que ¿cómo podemos encajar este tema del uso del gas justamente para dentro de toda esta taxonomía? y lo último y perdón que de pronto son muchas preguntas o muchas inquietudes lo último que quería preguntarles es que somos una potencia en sumideros de carbono y hay todo un mercado voluntario ¿sí? de la de la venta de créditos de carbono de hecho hace ayer estábamos en un congreso en Medellín en donde hay un mercado colombiano de la de la compra y la venta de créditos de carbono eso ayudaría bastante para que las empresas que están emitiendo pues reduzcan su huella de carbono comprando estos créditos en el mercado nacional me parece muy importante resaltarlo y con eso termino muchas gracias muchas gracias por las preguntas voy a empezar yo pero Lau por favor complementame en lo que consideres la primera bueno creo que era la segunda tuya es la del gas el proceso de construcción y diseño de la taxonomía y como te lo mencionaba un proceso bastante participativo donde estaban empresas del sector real estaba el gobierno estaba la academia que llevaban tanto la perspectiva de cambio climático como la perspectiva del sector y de la industria se dieron estas discusiones frente a dónde poner la vara dónde poner el umbral para poder identificar esas actividades verdes en Colombia y como lo mencionaba Lau también en esa diapositiva de las figuras concéntricas pues hay unas actividades las de bajas las emisiones donde hay gran consenso entre las diferentes taxonomías como es el caso de las renovables que las vamos a encontrar de manera reiterada en todas las taxonomías sin embargo cuando empezamos a alejarnos o las actividades empiezan a tener más emisiones pues empiezan dependiendo las jurisdicciones a definirse la línea y en algunas unas quedan en otras no ese es el caso del gas en el caso de como te mencionaba el proceso del diseño de la taxonomía uno de los principios que se incorporó en el sector de energía es la no incorporación de actividades basadas en combustibles fósiles entonces eso digamos fue como el criterio donde el cual se basó y que pone algunas actividades por fuera de la taxonomía acá es muy importante Maximilian tener en cuenta que esto como lo mencionaba Laura no es una lista de excluyente una lista de buenos y malos simplemente son los activos que en Colombia según esa taxonomía tienen una contribución sustancial para mitigar el cambio climático no necesariamente los actividades o activos que queden por fuera son cafés o marrones eso no es así simplemente no tiene esa contribución sustancial bajo los criterios definidos en la taxonomía recientemente sabemos que en las conversaciones y en la actualización de la taxonomía de la Unión Europea que fue bastante controversial el gas entró que es un combustible mucho más de transición entró en la taxonomía la energía nuclear también con bastante debate entró en el caso colombiano pues no hay energía nuclear pero el gas en esta primera versión no está incluido por ese criterio que te digo combustibles fósiles no se consideraron verde de pronto también hay una cosa que no les mencionamos y es que en el mundo se desarrollan no solo taxonomías verdes sino que a veces también se desarrollan taxonomías de transición o taxonomías que apuntan a otros objetivos en este caso la decisión estratégica que tomó que tomó que tomó Colombia fue avanzar en una taxonomía verde netamente entonces por eso también esa exclusión de los combustibles fósiles por lo menos en esta taxonomía Eduardo y bueno respecto a tus otras dos preguntas importante aclararles que nosotras somos más financieras no somos técnicas todo esto fue soportado por un equipo de expertos técnicos sectoriales entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo por responder tu pregunta Eduardo pero mira en la taxonomía verde de economía particularmente para la generación de energía hidroeléctrica se tiene establecido que si la densidad de potencia es igual o superior a cinco vatios por metro cuadrado que no sé si es en esa medida que te sirve más tener el dato cinco vatios por metro cuadrado entran de manera directa y son elegibles para la taxonomía verde de Colombia si tienen una densidad de potencia que sea inferior a cinco vatios por metro cuadrado entonces ahí sí tendrían que demostrar que las emisiones de todo el ciclo de vida no superan los 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio no sé si con eso te resuelvo la duda en todo caso ya les ponemos aquí en el chat el vínculo para que puedan acceder a la taxonomía verde de Colombia y puedas ver pues todos los criterios que están allí establecidos y estamos obviamente pues muy atentos por si se genera cualquier otra inquietud en ese sentido y tu última pregunta ah ya la última pregunta tenía que ver con los créditos de carbono por supuesto que tenemos un grandísimo potencial en ese sentido en Colombia a desarrollar importante mencionar que los los mercados de carbono son algo que está en proceso de regulación en Colombia por ahora solamente están activos estos mercados voluntarios de carbono pero la taxonomía verde de Colombia no pretende definir cuáles son los instrumentos financieros o los instrumentos en general a través de los cuales se van a generar estas estas movilizaciones de recursos sino que lo único que plantea son cuáles son esos activos en los que se debe invertir y que estén mitigando de manera directa la contribución a los gases de efecto invernadero tenemos dentro de nuestra estrategia y dentro de nuestra hoja de ruta pensado desarrollar el objetivo de biodiversidad de conservación de la biodiversidad y el capital natural y uno de los puntos que justamente estamos abordando allí tiene que ver con los bancos de hábitats y con esas actividades que de manera directa contribuyen a la conservación de la biodiversidad con el efecto natural por la relación que tiene la biodiversidad con clima que también ayudaría a mitigar los efectos los gases de efecto invernadero entonces eso es algo que todavía que todavía se está revisando todavía se está estudiando pero la taxonomía no pretende definir el instrumento sino el activo económico hacia el que se va y el sector económico hacia el que se va a generar la movilización no sé si Eduardo tengas alguna otra duda o si no pues Maximilian te escuchamos también no vamos a dejar que más personas pregunten muchas gracias por la respuesta qué pena yo te cambié el nombre Eduardo gracias Eduardo por la pregunta y Paula y Laura a ustedes por la respuesta también Maximilian Bustos tiene una pregunta entonces bien pueda Maximilian sí muchas gracias bueno primero que todo agradecerles por la presentación tengo una pequeña pregunta cómo o sea no me quedó como muy claro cómo se aplica eso o sea las empresas pueden aplicar a este tipo de adquieren un sello o uno puede certificar los procesos o cómo cómo adquiere uno o sea no me quedó muy claro cómo se adquiere eso o sea me quedó claro qué qué tipo de sectores están analizando pero no cómo se puede aplicar a eso cómo puede diferenciarse un proceso una empresa de los demás gracias a esta taxonomía de acuerdo pues como te decíamos es un sistema de clasificación donde te encuentras los activos y las actividades que acuerda a los criterios utilizados y al proceso de construcción de la taxonomía fueron identificados como verdes y este sistema de clasificación Maximilian pues tiene como lo mencionamos en un comienzo un grupo importante de usuarios de potenciales usuarios para esta para esta taxonomía entre ellos cuáles son los usuarios uno por un lado son las empresas del sector real que quieran financiarse con productos financieros productos de mercado de capitales que tengan denominación verde que tengan etiqueta verde entonces van a haber unas empresas como por ejemplo las empresas que puedan ser emisores de bonos verdes van a poder usar y para poder identificar esos activos y actividades pueden utilizar esta taxonomía como referencia para poder desde ellos como usuarios poder identificar si están qué tan alineados están con estos activos y actividades que presenta la taxonomía por el otro lado está otro grupo de usuarios de la taxonomía que son los financiadores y los inversionistas los cuales también de cierta manera son actores claves para poder asignar los recursos que se requieren a los compromisos ambientales que tienen los países a las metas que tenemos y ellos necesitan herramientas para poder identificar y entender qué es verde porque muchas veces los participantes del mercado financiero como decía Laura en este disclaimer nuestro pues no son técnicos en los temas ambientales climáticos y no entienden muy bien qué es lo que la ciencia nos está definiendo frente a qué es verde y qué no es verde entonces para estos actores que van a financiar activos y actividades verdes también es una herramienta que pueden utilizar para poder identificar quiénes son los verdes entonces uno va y busca los actores los bancos las inversionistas los fondos de pensiones como lo mencionaba Laura usan como referencia esos activos y actividades para poder hacer la selección de los proyectos en los que van a financiar o en los que van a invertir esto por ponerte ejemplos Maximilian de los posibles usuarios y entonces en este sentido es muy importante hacer la aclaración que hoy la taxonomía no es una herramienta que está reglamentado que es obligatoria para alguno de los participantes de los mercados financieros nosotros desde nuestro rol de supervisión y regulador del sector financiero estamos en este momento en una etapa como lo mencionábamos también anteriormente de apropiación de sensibilización sobre la importancia y el entendimiento de la taxonomía para que pueda ser utilizada pero en este momento no es de obligatorio cumplimiento para ningún participante del mercado financiero seguramente en el mediano y en el largo plazo podrán empezar o adoptarse expedirse alguna instrucción al respecto pero en este momento es una herramienta voluntaria que pueden usar tanto empresas que quieran cumplir con los objetivos de mitigación y que quieran alinearse con estos objetivos o financiadores inversionistas participantes de los mercados financieros las aseguradoras también que quieran invertir financiar o asegurar activos verdes y en línea con eso y solo complementando un poquito también sirve para identificar dentro de esa transformación que va a tener cada sector económico y cada empresa va a servir para identificar oportunidades de financiación verde de esas transformaciones entonces si es una transformación en su flota de transportes si es una transformación en sus residuos si es una transformación en algún sistema de monitoreo de TIC que pueda estar relacionado con gases de efecto invernadero y que se pueda identificar dentro de la taxonomía pues para todo esto también va a servir ok gracias entonces si entendí bien uno puede hacer prácticamente referencia a o sea uno puede decir como en la taxonomía de la superintendencia y uno se refiere a a la hay una guía hay una guía como tal o sea como un documento el que uno pueda hacer referencia a eso si señor si quieres ok si muchísimas gracias una última nosotros lo explicamos muy general pero ahí está Maximiliano todo el proceso de construcción la justificación de las actividades los criterios los requisitos con mucho más detalle y pues con la granularidad que requieren los usuarios de la taxonomía para poder hacer apalancarse y referenciarse en esta herramienta ok perfecto muchas gracias un pequeño punto que tal vez ya yo entiendo que ustedes sean las de la parte financiera y no técnica pero que tal vez simplemente podría pasar el mensaje a la parte técnica que siento que se podría revisar simplemente la parte híbrida que mencionaron dejar por fuera los carros híbridos a base de diésel hasta donde me da el entendimiento a mí lo que conozco yo los diésel tienen debido a mejor eficiencia menos contaminación o sea se debería priorizar en este caso más el diésel que el carro de gasolina normal o sea tal vez si lo pudieran pasar a la parte técnica o podrían revisar un poco claro que sí pero ahí hay Maximiliano solo una aclaración en la en el caso de la flota vehicular los activos que son incluidos o que son verdes en estas taxonomías uno toda la flota eléctrica la flota eléctrica es directamente elegible cualquier vehículo eléctrico entra y también hubo cierta discusión frente a los híbridos porque los híbridos al final pues es una tecnología también de transición de cierta manera porque todavía genera y se basa en la mayoría de los casos que no son todos en combustibles fósiles entonces reduce las emisiones frente a los carros netamente a gasolina pero no es una tecnología 100% verde y sabemos que a base de carros híbridos pues no se van a cumplir las metas de descarbonización que se han trazado los gobiernos entonces si tú ves en los híbridos hubo un periodo de transición por decirlo de alguna manera y solo la flota híbrida entra hasta 2025 y se aceptó el diésel dentro de las de las tecnologías híbridas pero igual no es está está hasta 2023 o 2025 no sé cuál 25 hasta ese momento van a ser consideradas elegibles después solo serán las flotas eléctricas pero igual transmitimos tu mensaje a las personas a las personas técnicas frente al diésel muchísimas gracias esto mil gracias maximilia por la pregunta y a paola y la hora por la respuesta eduardo cuéntame ¿dejaste la mano levantada o tienes una última pregunta para realizar yo creo que se quedó la manito levantada listo no 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 ya ya ahora sí ok quería solamente puntualizar una cosilla los vehículos con motores térmicos van a ser permitidos en la Unión Europea hasta 2035 de acuerdo ellos han priorizado supuestamente el cambio a las flotas de coches o de vehículos eléctricos pero yo simplemente quiero decir lo siguiente para que tomemos conciencia también estos vehículos eléctricos tienen baterías eléctricas que utilizan una serie de metales como el cobalto y el níquel que sencillamente pues eso contamina un montón entonces habría que revisar toda la huella de carbono de este tipo de vehículos porque el hecho de que nos digan solamente que son de batería ya tienen que ser aceptados como vehículos supuestamente libre de emisiones pues sí una vez lo compramos y lo sacamos del concesionario sí pero si se sigue la huella de carbono la verdad es que estos coches han contaminado muchísimo muchísimo y de hecho el níquel y el cobalto que son indispensables para la construcción de baterías son estratégicos y solamente con la venta de un 1% de los de los últimos ocho años se ha duplicado se ha duplicado la necesidad de cobalto y dique es decir hay una paradoja lo que lo que decimos que la es como la pescadilla que se está mandando la cola y es que no van a haber suficientes baterías para fabricar coches eléctricos para todo el mundo entonces bueno pues es necesario que pues que revisemos esto porque la economía se sigue moviendo pues la verdad es que se sigue moviendo con combustibles fósiles evidentemente hay que empezar a buscar alternativas sí para para reducir esa emisión pero y con eso termino simplemente por por comentarlo hoy más que nunca los motores los motores de combustión térmica son más eficientes que nunca y contaminan menos que nunca la normativa europea que es la que entra en vigencia ya es la euro 6 y prácticamente que que tiene un dispositivo que se llama catalizador y otros y otros líquidos como el ad blue que prácticamente lo que se evite a la atmósfera es muy 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 poco entonces bueno nosotros como país en vía de desarrollo necesitamos justamente para desarrollar y siendo una potencia en sumideros de carbono pues tratar de compensar y equilibrar una cosa con la otra simplemente eso es el mensaje muchas gracias chicas la conferencia buenísima y y lo último simplemente quería preguntarles qué es eso que significa lo que llaman ustedes el greenwashing yo creo entenderlo pero quiero que me digan exactamente lo que significa muchas gracias gracias y ya con eso termino no hablo más gracias Eduardo no muchas gracias a ti por todos esos comentarios tan valiosos Eduardo específicamente frente a las energías renovables entendemos que todavía hay varios temas por resolver y entendemos que el daño ambiental todavía hay unos asteriscos frente a algunos temas entendemos que la disposición de las baterías todavía es un reto y la aproximación desde la taxonomía a estas a estas tecnologías fue a través de los requisitos de cumplimiento que era lo que te mencionábamos de no hacer daño significativo a otros objetivos ambientales entonces lo que se busca o lo que se dice en la taxonomía es que estos activos en el caso de los vehículos eléctricos deben no pueden hacer daño a otros objetivos como por ejemplo la pérdida de biodiversidad que entendemos que está por estas plantas no sé cómo se llaman por esas plantas de litio pueden verse afectadas el tema de contaminación del agua contaminación del suelo que entendemos que también hay un riesgo importante entonces sí es importante en ese análisis que hagan los financiadores o los usuarios de la taxonomía que analicen tanto los criterios como los requisitos entonces esas energías renovables que estudien a lo largo de su ciclo de vida el impacto que no tenga un impacto negativo en esos otros objetivos ambientales precisamente para prevenir eso que tú estás diciendo sabemos que es difícil sabemos que todavía hay mucho por definir estudiar y todavía las tecnologías se están inventando pero fue la aproximación que definimos de la taxonomía para abordar esta problemática que tú muy bien enuncias Eduardo el otro tema que hablabas es greenwashing y al final lo que se busca un poco es que ya se han venido creando Eduardo productos con denominación verde productos con denominación sostenible ambiental pero precisamente no hay cómo garantizar que esas inversiones o que esos productos efectivamente contribuyan de manera sustancial de manera importante al cumplimiento de un objetivo ambiental o que no esté generando daño a otros objetivos entonces precisamente lo que se busca es que cuando se tenga un producto con denominación verde tenga un impacto positivo tenga el mayor impacto positivo que se pueda y el menor impacto negativo en el medio ambiente y precisamente la taxonomía lo que busca es a esas personas del sector financiero que nuevamente que no son expertas en estos temas puedan identificar esos activos y evitar ese riesgo de blanqueamiento ecológico y de estar usando un producto con denominación verde para no para financiar algo que no necesariamente sea verde y en los sumideros yo creo que los sumideros vienen la U más por como lo mencionaba por el objetivo de biodiversidad algo de captura de carbono se permite en la taxonomía también tanto en la atmósfera como en el proceso entonces también está y en adaptación también yo creo que es clave pero eso todavía está por desarrollar Eduardo pero la captura sí en la mitigación hoy está tienes razón sí listo no Paola Laura Eduardo Maximilian mil gracias a ustedes importante este espacio para las preguntas de nuestros participantes gracias por responderlas Paola Laura veo que hay bastante interés por conocer de este tema por ahí veo que también nos compartiste por el chat la información que nos mencionaste un poco más sobre taxonomía verde pues aquí en Colombia entonces para que todos nuestros asistentes puedan acceder a esta información que se encuentra en el chat pues por último yo quiero agradecerles a ustedes dos Paola y Laura por el espacio que nos han brindado de verdad es un honor para la cámara de industria y comercio colomba alemana contar con con ustedes en representación de la superintendencia y sé que esta es la apertura para un trabajo mancomunado en otros proyectos que se nos van a venir entonces mil gracias de verdad a ustedes y al público presente pues yo quisiera comentarles y sobre todo Maximilian que ahorita hizo una pregunta muy interesante sobre bueno cómo ahondar en todas esas temáticas de finanzas verdes y demás quisiera contarle sobre una iniciativa creo que con eso abrimos este 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 webinar una de las iniciativas es un curso que tenemos desde la cámara de comercio colombo alemana que es que es un curso para la certificación como expertos y expertas en finanzas verdes es una certificación internacional y y para ello pues invitamos eh diferido a nuestro director de de programa de de finanzas verdes desde la Frankfurt School of Finance and Management de de Alemania entonces les voy a compartir eh un video de presentación para que ustedes por favor lo visualicen hola y bienvenidos a todas y todos a esta pequeña presentación en la cual queremos presentarles el certificado de expertos en finanzas verdes mi nombre es Jonas Ernaufler soy director de programas de la Frankfurt School of Finance and Management en Alemania y estamos muy agradecidos de poder cooperar en el marco de este curso con las cámaras alemanas de comercio e industria en América Latina el certificado de expertos en finanzas verdes forma parte de un proyecto denominado Learn Green que fue implementado hasta abril de este año y que fue apoyado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente Protección de la Naturaleza Seguridad Secular y Protección del Consumidor de Alemania a través de la Iniciativa de Exportación y Protección del Medio Ambiente después de que se llevó a cabo un piloto en colaboración con la Cámara de Mesa en Bolivia ahora estamos agradecidos de poder ofrecer este curso en línea para toda América Latina a continuación les quiero presentar un par de más detalles sobre el curso el curso en línea es interactivo y cuenta con variedad de materiales de aprendizaje participantes pueden tomar el curso a tiempo parcial y a su propio ritmo ya que pueden acceder a los materiales de esta forma a través de la computadora el laptop el tablet el smartphone los 24-7 el curso se ha dirigido a profesionales del sector privado tal como bancos múltiples bancos para pymes instituciones financieras de desarrollo etcétera gestores de proyectos o representantes del sector privado y empresariales públicas que quieren fortalecer sus capacidades o conocimientos en las finanzas sostenibles y verdes y en las tecnologías verdes el curso está completamente en línea y implementado de forma asincrónica quiere decir que pueden acceder al material de aprendizaje cuando ustedes tengan para poder finalizar el curso y poder adquirir la certificación a través de la Frankfurt School los participantes tienen que cumplir una tarea obligatoria que se puede hacer dual o grupal o ir a un examen final el curso siempre iniciará en septiembre y marzo y cada año tiene una duración y cada curso tiene una duración de seis meses si por algún motivo el participante no puede acabar con el curso existe la posibilidad de una prolongación el curso introducirá las finanzas sostenibles y verdes centrándose en las tecnologías y infraestructuras verdes destacará la importancia de tener en cuenta los aspectos relacionados con el ambiente la sociedad y la gobernanza en resumen en las decisiones empresariales y de inversión y se comprenderá cómo los productos y servicios financieros innovadoras pueden ofrecer oportunidades de negocio para invertir en tecnología verdes en la unidad uno primero ofrecemos una introducción a las finanzas sostenibles y verdes explicando por qué los diferentes actores tienen más en cuenta los aspectos medioambientales sociales y de gobernanza en las operaciones empresariales y financieras seguido en la unidad dos echamos una mirada de gestión estratégica y de riesgos a los aspectos de sostenibilidad presentaremos diferentes herramientas metodologías y estrategias para gestionar mejor el riesgo y las oportunidades derivadas de la sostenibilidad por ejemplo el cambio climático la unidad tres luego brinda una introducción a las tecnologías verdes que son fundamentales para un cambio transformacional de la economía y por lo tanto requieren inversiones a gran escala sigue la unidad cuatro en la cual explicaremos qué tipos de modelos de negocio están detrás de las diferentes tecnologías qué tipo de financiamiento requieren y cuáles son las características claves derivado de esos módulos de negocios entramos en el módulo cinco a los diferentes instrumentos financieros de las distintas clases de activos aprenderán cómo se incorporan las características ASG a los instrumentos financieros por ejemplo en el caso de los bonos verdes o los préstamos verdes finalmente en la unidad seis la unidad seis arroja luz sobre la importancia de un sistema y un foco sólido de comunicación y información dentro de las instituciones financieras y las empresas aquí se presentarán diferentes normas y marcos reconocidos internacionalmente y se introducirá a las regulaciones recientes en Europa y en América Latina el curso cuenta con bastante con bastante material didáctico diverso entonces aquí queremos solamente mencionar algunos que le va a esperar en el curso trabajamos con ebooks que son descargables o sea lo pueden descargar y leerlos offline trabajamos con videos presentaciones web con o sin audio trabajamos con podcast quizás tareas y también un trabajo grupal también proveemos un foro en el cual los participantes ustedes pueden plantear sus preguntas a los tutores y conectarse con otros participantes para fortalecer sus redes profesionales si tienen alguna duda acerca del curso por favor pónganse en contacto con la Frankfurt School o la respectiva cámara alemana de comercio y industria en América Latina como en Colombia Bolivia Ecuador o México muchas gracias por su atención y les hace mucho éxito en el webinar listo entonces esa es la invitación que adicionalmente les tenemos en caso tal de que tengan o que requieran ampliar un poco más la información sobre el curso de expertos y expertas en finanzas verdes que cuando es una certificación internacional les pediría que me escriban o que se comunique conmigo a través de ya sea celular o al correo que les dejé en el chat listo por último pues no sé si de pronto Paola o Laura quieran decir algunas palabras ya para terminar este evento y para dar el cierre del mismo no agradecerles a la cámara y a toda la audiencia por este espacio que como mencionaba Laura pues es demasiado útil en este proceso que estamos de apropiación y sensibilización de la taxonomía y nuevamente también dar las gracias a la cámara por esta oportunidad y abiertas también a seguir explorando nuevas oportunidades de trabajo conjunto muchas gracias a todos por el espacio feliz tarde listo en el chat gracias Laura Paola no olviden que en el chat dejamos la encuesta de satisfacción para que porfa nos ayuden con el diligenciamiento de la misma eso nos ha de servir para retroalimentación y para futuros eventos entonces ya Vincent nos compartió el formulario entonces les pediría enormemente que nos lo diligencie mil gracias a todos por su participación esta grabación quedará en la landing page de nuestro de nuestro de nuestra página de la ajaca y se las haremos a llegar a los correos que ustedes nos compartan en la encuesta mil gracias a todos y que tengan un buen resto de tarde gracias gracias a todos feliz tarde gracias feliz fin de semana gracias con y gracias a todos excelente voy a